Voy a ir con una visión integral de lo que es la corrupción y cómo combatirla y cómo acabarla desde el punto de vista ético, político, institucional, legal, judicial. Voy a ir con pruebas, es más, parte de las pruebas es imposible publicarlas. Pero yo quiero que los de la oposición, algunos que se la dan de pispirillo y de pico de plata, que todos los días salen a declarar que Maduro, yo les voy a ver la cara a los diputados y diputadas cuando yo muestre unas cosas que voy a mostrar ahí, en privado, en privado las voy a mostrar, son impublicables, pero que demuestran, mira, la putrefacción en que cayó la burguesía amarilla, toda esa derecha amarilla que desprecia al pueblo y que quiere destruir esto, porque ellos dicen que si ellos ganan las elecciones municipales, el 8 de diciembre aquí se acabó la revolución, se acabaron las comunas, o sea que ellos van a venir por el pueblo, contra el pueblo, a quitarle el poder a los comuneros, a las comuneras, a los consejos comunales, ellos lo que prometen es venganza contra el pueblo, no, jamás, no los vamos a permitir, aquí estamos nosotros y aquí estoy yo, mira, para proteger al pueblo venezolano, con toda la fuerza de este pueblo y que nos dejó Chávez a nosotros, para que se pongan las pilas, para que se pongan las pilas, cuando vaya para la Asamblea Nacional yo voy a ir acompañado del diputado 99, oyeron, y si me niegan porque ellos no quieren aprobar la habilitante contra la corrupción, ¿por qué será? Si me la niegan, bueno, tomaremos otros caminos, porque la corrupción la acabamos, ¿la acabamos o la acabamos?